Comunitarios aledaños al río Cucra River fueron evacuados por autoridades luego de que el caudal de la afluente incrementara a producto de varios días de lluvias que han provocado el paso de las ondas tropicales por la costa caribe. Unas nueve viviendas resultaron anegadas por la crecida del río en el municipio de Bluefields. Según la información de los medios locales, las autoridades en dicha comunidad fueron quienes realizaron las evacuaciones de las familias afectadas, llevándolas a albergues. En el municipio de Río Blanco, un camión que se dirigía al municipio de Bocana de Paiguas se volcó hacia el río luego de que su conductor intentara cruzar el afluente que estaba desbordado. El incidente ocurrió propiamente en el barrio Los Ángeles en el municipio de Río Blanco. Testigos en el lugar dijeron a medios locales que el conductor del camión junto al ayudante lograron lanzarse al río, logrando nadar hasta la orilla, donde fueron auxiliados por varios pobladores de la zona. Para esta semana, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronostica lluvias en diferentes zonas del país debido a la entrada de una nueva onda tropical entre la noche de lunes y el martes. La onda tropical número 15 entraría al país entre jueves o viernes, afectando principalmente el Caribe Norte, mientras el resto del país tendrá lluvias aisladas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.